Bueno, alguna graciosa y otra no. Me imagino que habéis visto que escribieron una columna en El Mundo sobre Madonna que decía algo así como jubilate ya Madonna, estás vieja, básicamente. Y hoy he visto este tuit que me ha gustado bastante de una persona que comparaba dos noticias del mundo. Elemental en Twitter, arroba Elemental LM, dice hombre de 76 años versus mujer de 64 años. La noticia fue esta, Madonna, retírese, abuela, dice Alberto Rey, en El Mundo. Y sin embargo, El Mundo, hablando de Mick Jagger, padre de ocho hijos, abuelo, bisabuelo, una operación de corazón, miles de horas de rock and roll y mucha química devorada. Mick Jagger cumple 76 años demostrando que le queda cuerda para rato. Esto es machismo, es eradismo también, pero es machismo porque ya sabéis que a las mujeres nos ocurre mucho antes que a los hombres. Es decir, las mujeres caducamos mucho antes que los hombres. Según los medios de comunicación, según gran parte de la sociedad, según campañas publicitarias, según etcétera, etcétera, etcétera. Es increíble que alguien del mundo, del mundo, que insisto, hay mucho señor periodista, que ya hemos hablado aquí, polla vieja, que debería haberse retirado ya, porque realmente por edad debería haberse ya retirado y está en su sillón poniéndole tareas a los becarios para que les fotocopien, para que les impriman los artículos para leerlos en papel, ¿me entiendes? Y tienen los bemoles de decirle a Madonna que se retire abuela. O sea, es que es muy fuerte, ¿eh? Es muy fuerte, de verdad, el machismo al que nos someten muchas veces y que parece, tío, que cuando una mujer cumple cierta edad, ya no sirve para nada. Ya no sirve para nada, ya no vale. Ya lo que tiene que hacer es retirarse y ser abuela. Ya está. Señor o compadillo, exactamente. Otro periódico que no contrata a Marina. Y ya van... ya van todos, ¿eh? Yo, de hecho, me he pasado el mundo del guión y de la comedia precisamente porque ya doy por hecho, ya asumo que mi carrera periodística no hay mucho ya, ¿eh? No hay mucho que dar, a no ser que alguien haga una televisión de Twitch y me contrate para presentar contenido político de izquierdas, que me iré en cuanto vea esta. Porque yo ya a mi edad, porque yo soy una señora, yo imagino que para el del mundo ya debería ser madre de cinco hijos. Yo a mis 30 años ya paso pocas. Paso pocas. Entiendo, ya quisieran los señores del mundo que una madonna de la vida, siendo abuela, simplemente los saludara, vamos, sí. Exactamente. De hecho, hablando de machismo, hay un vídeo que he traído hoy que ha subido Spanish Revolution que no puse ayer, pero que, hablando de machismo, creo que tenemos que hablar de este vídeo que seguramente lo habréis visto porque se ha hecho viral. Una mujer, simplemente, en bici, y ya no os voy a dar más datos, ocurre esto. No, 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 no. Es que es muy fuerte, o sea, quiero decir, hay peña que se cree con el derecho a comentarnos lo que le salga de los cojones. Yo esto lo comenté y yo ya, sabéis que no paso una, no me gusta alentar a la gente a que plante cara porque entiendo que hay muchas situaciones en las que puedes correr peligro y plantar cara te puede dar miedo, en un momento dado te puede paralizar el comentario que te hagan. Pero yo conté hace poco que volviendo para casa me hicieron un comentario y yo, que ya os digo que es que, o sea, me suda el coño muchísimo. Yo ya no me corto un pelo porque me tienen ya hasta el mismísimo coño y estoy harta de aguantar mierdas. Me giré y le dije todo. O sea, quiero decir, me dijo algo así como lo comenté aquí. Iba yo con un top y un pantalón corto, verano en Madrid, volviendo para casa, tarde, pero iba por una calle céntrica, es decir, iba por princesa. Y dos chavales, no, tres chavales, veintipico, diciéndome, suerte si pretendes llegar así vestida a casa. Y yo me giré en plan a plantarle cara y le dije, ¿cómo me has dicho? Y dice, no, que si suerte, no, digo, perdona, ¿cómo? ¿qué coño dices? ¿qué suerte? ¿de qué? Y digo, y me dice, ay, no, no, solo como riéndose en plan, no he dicho nada, tal. Digo, suerte si quieres llegar tú con esa cara, pedazo de payaso. En plan, algo así, como que me enfrente a él, la lié gordísima y al final en Notas, claro, los chavales, cogiéndole, porque digo, a él se va a venir y va a pegar y entonces, o sea, con la policía que pasa por princesa, la vamos a liar parda, ¿no? Los chavales se lo llevaron y en Notas se reventó, darse un puñetazo contra la pared, que es lo que hacen básicamente los hombres cuando no le pueden pegar a una mujer porque hay una ley que se le impide pegarle un puñetazo a la pared. Entonces le pegaron un puñetazo a la pared, se reventó la mano y me imagino que se acordará de mí todavía, desde junio, ¿eh? Claro, estoy diciendo por aquí. Y que te... a ver, a la mayoría de esta gente la enfrentas y se acojona, es que es así. Es que a la mayoría de esta gente le dices tú algo y está llorando tres meses, que esto lo he dicho muchas veces. O sea, tú tienes que comerte comentarios, porque es que todos sufrimos comentarios y a ti te atacan porque eres mujer, pero a mí me atacan porque soy hombre, pero la cosa es que en cuanto le haces este comentario a un hombre se tira llorando dos meses, porque, sinceramente, muchos de ellos no están acostumbrados a que les pase eso. Nosotras, tristemente, y no debería ser así, sí que estamos acostumbradas. Entonces ya yo, por mi parte, porque no puedo hablar evidentemente en nombre de todas, he hecho un callo ya que cuanto más me dices, más me malento, ¿no? Entonces yo ya rozo... o sea, mis amigas me dicen, por favor, ¿puedes dejar de contestarle a la gente? Y yo, no puedo. No puedo porque, sinceramente, es que me siento mejor. O sea, es que yo esto lo conté. Luego llegué a casa y me descojone de la risa y se lo conté a una amiga y me sentía bien porque decía, mira el gilipollas este que por ser un imbécil se ha reventado la mano. O sea, es que hay que ser retrasado. O sea, hay que ser de verdad, y perdonad por la experiencia, pero hay que ser tonto del culo. Entonces, estáis yendo por aquí, ahora las pajas le salen torcidas, exactamente. Podrías haber probado darle con la cabeza, no, hombre, no, eso ya no, eso ya no. Yo no soy violenta, ahora también os digo que el día que venga alguien, si me quiere agredir lo más mínimo, la hostia la va a llevar, o sea, también te lo digo, ¿eh? Yo ya no estoy para aguantar bobadas, yo ya no me amedrento ante nada. Esto cuando lo conté, puse como muchas comillas en plan, de verdad, o sea, si veis que estáis en un callejón oscuro en el que no hay nadie, pues evidentemente no lo hagáis, no os pongáis en peligro, pero si veis que estáis en un entorno seguro y os apetece contestar, contestadle, igual que los dice la primera mierda que se le viene a la cabeza, pues vosotras también. Hay que exponer a los retardes, exactamente. Entonces, el vídeo de esta chica me ha gustado mucho porque me parece un acto de valentía, me parece, aunque es verdad que este señor, la putada es que le dio exactamente igual, porque me imagino que lleva haciéndolo toda la vida y es un machista de cuna, probablemente hay mucha gente que no es así y que cambia, o yo creo que hay gente que puede cambiar todavía. Es que además, eso, si estás en un entorno seguro, se responde, exactamente. Se responde si quieres, o sea, quiero decir, porque hay mucha gente que evidentemente si estás parada y tú no quieres contestar, pues no contestes yo. Mi consejo es que yo me he sentido mucho mejor cuando he respondido. ¿Te imaginas que es seguidor del canal? Pues estuve mucho tiempo pensándolo, porque digo, joder, lo conté aquí, lo conté creo que en Twitter también, etcétera. Digo, hostia, a ver si aparece el mongolo. Me hubiera gustado, ¿no? Como que lo conté varias veces para ver si alguien me decía algo, pero no, no lo encontré. Y ahora te digo, tenía veintipocos que me llamó la atención, o sea, porque dices, tío, son gente muy joven, muchas veces creemos que el machismo ya es cosa de otra generación y no, hay muchas veces que son más respetuosos contigo, la gente mayor que la gente joven, que es como, tío, ¿tú de verdad en qué momento pensaste que yo no te iba a contestar a esa mierda que has dicho? Para empezar, que tus amigos, porque hubo algunos que se quedaron con la cara, en plan, tío, en serio, en plan, le has dicho esto a esta chavala. Para empezar, tus amigos te tenían que haber dicho, cállate, mongolo. O sea, quiero decir, cuando tengáis un amigo así, no tengáis miedo a decirle cállate, mongolo. No va a dejar de ser tu amigo porque se lo digas, y sinceramente, igual se lleva una lección aprendida para casa, y por lo menos, delante de ti, deja de hacerlo, que eso ya es muchísimo. Entonces, evidentemente, si tenéis un amigo así, tenéis que decírselo, tío. Tenéis que contestarle, no podéis dejar que la chica se tenga que defender sola. Que yo sé que uno de estos chicos sí como que le dijo, tío, ya vale, no sé qué, y le cogió, no le digas eso, dile, tío, tú eres un mongolo, cállate la puta boca y tira para adelante. Porque esto no se puede hacer. Estoy diciendo por aquí, Kaworu dice, pero es que los jóvenes están fatal. ¿No habéis visto lo que hay en TikTok? Bueno, es que lo de TikTok es fuerte. Decir que, esto lo conté aquí, que cuando iba para casa, que iba con un pantalón corto y un top, en junio, finales de junio, creo que fue, un grupo de chicos, nos cruzamos por princesa, y yo ya noté como que uno de ellos se cayó y me miraba como segundos antes de cruzarse conmigo, y dije, me lo va a decir, porque es que esta situación, nosotras no somos tontas, o sea, nos las vemos venir porque las hemos sufrido muchas veces, y me dijo, suerte si quieres llegar así vestida a casa, me dijo. Y entonces yo le contesté, digo, suerte si quieres llegar tú con esa cara de payaso que tienes a casa. Y entonces se lió un poco, se lió un poco, pero es que sinceramente, los amigos tenían que haber intervenido, y si tenéis un amigo así y no os parece bien ese comentario, decídlo, y decídlo en el momento, y así por lo menos hacéis sentir a la chica que no está sola, frente a este individuo, que no estáis de su lado, que de verdad hay gente con cerebro que tiene amigos gilipollas, pero hay gente con cerebro que puede por lo menos protegerte de esta peña. Estáis viendo por aquí. Es que las referencias culturales de la gente más joven es esa, que normalizan sus comportamientos. Hombre, no, yo creo que hay mucha gente joven que no, ¿eh? Yo conozco a mucha gente joven que está más educada en el feminismo, hombres que están más educados en el feminismo, y que cuando ven un comportamiento así, de sus compañeros lo corrigen, ¿eh? Yo he conocido también esas cosas, ¿eh? O sea, yo eso también lo he visto. Como digo una cosa, digo la otra, y afortunadamente, y espero que cada vez vaya más. Entonces, ya acabo de comentar esto, y lo de Madonna retira esa abuela, que me parece. O sea, en fin, ya quisieras tú ser una uña del pie de Madonna, como te llamas, Alberto Rey, ya quisieras ser tú ser una uña del pie de Madonna, o que Madonna te tocara alguna vez, aunque fuera con la mirada, pero bueno, en fin.